Orar de amor, pobardía es, querer de más locura es Aunque el amor paga como él, por eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño, es mi bebida lagrimule A veces siento ilusiones, mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas Tres Marías Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada Llorar cobarde, para que otorría, es el que ha dicho de este mundo Pero no importa ser cobarde, la risa es llanto en la vida Que es el consuelo para todo hombre Aún los muertos en sus compas exhalaría Un gemido viendo a mis lindas Tres Marías Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada Llorar cobarde, para que otorría, es el que ha dicho de este mundo Pero no importa ser cobarde, la risa es llanto en la vida Que es el consuelo para todo hombre Aún los muertos en sus tumbas exhalaría Un gemido viendo a mis lindas Tres Marías Llorar cobarde, para que otorría, es el que ha dicho de este mundo Gracias.